Hola, mi nombre es Gregorio, aquí estamos en el evento del día que se lanza el té rojo, que es un extraordinario producto, estamos súper emocionados, sabemos que va a ser la diferencia muy grande en la vida de cada persona, conozco los resultados de este té definitivamente, estoy súper emocionado porque sé que este producto va a beneficiar a cientos y a miles de personas y gracias a Dios ya lo tenemos acá, lo tenemos el Ganodrobio T365 con el mejor Ganoderma, el mejor producto y tienes que probarlo, tienes que tomar este té para mejorar tu salud, wow, bienvenido y te invito a que seas parte de la familia de Ganolite, pruebas este producto maravilloso, mi nombre es Gregorio y estamos a la orden, solamente un servidor para ustedes.